Ahorita el narcisista y va a entrar Yuvanae. Preparándose. Partieron. Sueño del pibe en la delantera, segunda Rosa Coqueta, tercera Latiche. Por fuera Narcisista al segundo lugar. Mantiene la delantera, sueño del pibe. Curva los 900, segundo Narcisista. A medio cuerpo, tercera Latiche a cinco. Pasa Rácata al tercer lugar, cuarta queda Latiche. Quinta Rosa Coqueta, sexto Angelito Alan girando la curva, séptimo Alburac. En la octava ubicación, Bartender, están en tierra derecha. En el penúltimo, Bartender, último queda Alburac. Sigue la delantera, sueño del pibe. 400 metros finales, Narcisista, corto distancia. Queda en la delantera, Narcisista, segundo sueño del pibe. Tercero Rácata por fuera, cuarta Rosa Coqueta. Quinto Angelito Alan a cinco cuerpos. Sexta La Francica, van a enfrentar los 200 metros finales. Narcisista aumentó ventajas. Rosa Coqueta viene atropellando por el lado interior. Pasa al segundo lugar, tercero sueño del pibe. Cuarto Rácata, quinto Angelito Alan. Sigue la delantera, Narcisista, mantiene medio cuerpo, pescueso en taja. Sobre Rosa Coqueta, la que siga cortando distancia por el lado interior. Pasó al primer lugar, gana Rosa Coqueta, Narcisista. El tercer lugar sueño del pibe. El cuarto lo definen La Francica con Johanna y sexto Rácata. Los últimos lugares, Angelito Alan, Latiche, Alburac y Bartender. Y es Rosa Coqueta quien da alcance a sus rivales. La hija de Cueca Sablanca y Agua Luna por Dachantor para el corral de Braulo Gómez con Jorge Zúñiga con lo justo a cinco con ochenta. Luego el número diez, Narcisista. Favorito de la prueba, dos con noventa. Más atrás sueño del pibe, el uno, a siete y sesenta. De todas formas, en materia de Fotofinish, está la octava carrera. Octava carrera, primero el cuatro, Rosa Coqueta. Segundo el diez, Narcisista. Tercero el uno, Sueño del pibe. Cuarto el ocho, Johanna y quinto el nueve, Rakatá. Grada por media cabeza. El tercero a cinco cuerpos. El cuarto a un cuerpo, el tiempo, un minuto, nueve segundos, treinta y siete centésimas. Gracias. 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 Partieron. Sueño del pibe en la delantera. Segunda, Rosa Coqueta. Tercera, Latiche. Por fuera, Narcisista al segundo lugar. Mantiene la delantera, Sueño del pibe. Curva los novecientos, segundo, Narcisista. A medio cuerpo. Tercera, Latiche a cinco. Pasa Rácata al tercer lugar. Cuarta queda, Latiche. Quinta, Rosa Coqueta. Sesto, Angelito Alan, girando la curva. Séptimo, Alburac. En la octava ubicación, Bartender. Están en tierra derecha. En el penúltimo, Bartender. Último queda, Alburac. Sigue la delantera, Sueño del pibe. Cuatrocientos metros finales. Narcisista, corto distancia. Queda en la delantera, Narcisista. Segundo, Sueño del pibe. Tercero, Rácata por fuera. Cuarta, Rosa Coqueta. Quinto, Angelito Alan a cinco cuerpos. Sexta, La Francica. Van a enfrentar los doscientos metros finales. Narcisista aumentó ventajas. Rosa Coqueta viene atropellando por el lado interior. Pasa al segundo lugar. Tercero, Sueño del pibe. Cuarto, Rácata. Quinto, Angelito Alan. Sigue en la delantera, Narcisista. Mantiene medio cuerpo. Pescuezo, ventaja sobre Rosa Coqueta. La que siga cortando distancia por el lado interior. Pasó al primer lugar. Gana Rosa Coqueta, Narcisista. El tercer lugar, Sueño del pibe. El cuarto, lo definen La Francica con Joan Aiceto, Rácata. Los últimos lugares, Angelito Alan, Latiche, Alburac. ¡Ja, ay! Gracias.